Gustavo Petro es blanco de críticas por su excusa ante sanción del Grupo Ekman. Es el gusto de la verdad. El presidente afirmó que su decisión de desclasificar la información sobre el penínsito era necesaria para exponer los abusos del gobierno anterior, de Iván Duque. El presidente Gustavo Petro volvió a ser el centro de la atención pública tras su respuesta a la sanción impuesta por el Grupo Ekman, una organización internacional que agrupa a 177 países y busca fortales de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La decisión de la entidad de suspender temporalmente a Colombia de su plataforma intercambio de información confidencial provocó un amplio debate en el país. La sanción se deriva en la divulgación no autorizada de información relacionada con la supuesta adquisición del software espía Pegasus durante el gobierno de Iván Duque, que fue compartida por el financiero. El presidente de la empresa promete la confianza en el sistema de intercambio de datos, ya que la plataforma depende de la confidencialidad para que las unidades de inteligencia financiera puedan cooperar efectivamente. Frente a la sanción, el presidente Petro utilizó su cuenta en la red social X para justificar su decisión de hacer pública la información. En su mensaje destacó que la revelación fue clave para que los colombianos conocieran la adquisición de Pegasus, un software utilizado presuntamente para interceptar comunicaciones durante las protestas sociales del 2021. Es el costo de la verdad. Ahora Colombia sabe que un documento oficial de la agencia israelí INPA, que por la ley colombiana de inteligencia y en defensa de los derechos humanos desclasifique, efectivamente muestra días, forma y banco donde se consignaron 11 millones de dólares para comprar el software Pegasus de interceptación de comunicaciones por parte de la IPOL de Colombia en el gobierno de Duque, apeló Petro en uno de sus trinos. El mandatario defendió que la divulgación de esta información era necesaria para exponer lo que considera como una violación a los derechos humanos y el uso indebido de herramientas de espionaje durante las manifestaciones del llamado Estadillo Social en Colombia. La suspensión de Colombia en el Grupo Edmond no es un tema menor. Esta red internacional es esencial para que las unidades de inteligencia financiera compartan información crítica sobre transacciones sospechosas, que puede ser vital en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Sin acceso a esta plataforma, Colombia enfrenta un debilitamiento en su capacidad de rastrear operaciones financieras ilícitas a nivel global. Críticas y memes en respuesta a las palabras del presidente Sin embargo, las respuestas no tardaron en llegar ya que muchos usuarios en redes sociales se mostraron críticos ante las palabras de Petro al señalar que su decisión de divulgar información clasificada podría tener consecuencias adversas para la lucha contra el crimen organizado y la cooperación internacional en inteligencia. Algunos destacaron que el mandatario priorizó su orgullo y su enfrentamiento político con la derecha del país sobre los intereses nacionales. Otros, sin embargo, apoyaron la postura de Petro bajo el argumento de que la transparencia y la defensa de los derechos humanos justifican la media. Al igual que ocurrió con la senadora María José Pizarro, pertenecía hasta el pacto histórico que criticó al expresidente respaldado por la derecha. Pegaso se cumplió así lo reveló un documento oficial de la agencia israelí UN que dice arroba Iván Duque. Numerosos usuarios aprovecharon la respuesta de Gustavo Petro para crear memes que satirizan la falta de responsabilidad del mandatario frente a una sanción que afecta la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Algunos usuarios simplemente lanzaron críticas contra el presidente, lo insultaron y cuestionaron su capacidad para dirigir el gobierno. Incluso varios comentaron que debería seguir de compras, haciendo referencia a un video que circuló durante su visita a Estados Unidos, en el que fue visto en el Centro Comercial de Nueva York. De manera similar, algunos comentaron sobre la lógica de Gustavo Petro al buscar una victoria frente a la oposición, a una cosa de poner en riesgo la seguridad informática del país. ¡Gracias!